Y al degustar un ceviche, usted podría formar parte de la cadena de muerte de una especie protegida, así como lo escucha. Emilio Batista nos dice de cuál se trata y por qué. Se trata del tiburón, una especie protegida con al menos 400 tipos conocidos, pero con una baja tasa de crecimiento, maduran lentamente y su fecundidad es poca. Por ello, la Convención para la Conservación de Especies Migratorias de Animales procura cada tres años comprometer a los países en su conservación. La utilización del tiburón no es ilegal, para nada es una especie que se permite su consumo. Lo que promueve Mar Viva es que es una especie muy vulnerable, o sea, no tiene esa capacidad de recuperación como otros peces. Está muy sujeta a lo que es sobrepesca. En las cevicherías, por ejemplo, su carne es altamente utilizada, ya que es más resistente al limón. Pero expertos advierten que sin saberlo, podemos estar comiendo carne de tiburón en vez de pescado, como corvina, por ejemplo. Tienes que ser muy experto para poder distinguir una carne de pescado, una carne de pez en un ceviche, porque cuando le pones el limón ya cambia de color automáticamente y es un poco difícil realmente darte cuenta. A veces la textura o el sabor te puede meter el gol, como decimos en buen panameño. ¿Cómo la identifico? No, no es fácil identificar, o sea, no podría decirte, se parece muchísimo, se parece muchísimo a un pescado. Para comercializar la carne del tiburón le ponen otros nombres como corvinata, pero hay quienes creen que la conservación es más importante y utilizan otros tipos de pescado. Iniciamos desde 2007 con ceviche de dorado, fue que iniciamos operaciones y de ahí a transcurso de los años hemos continuado con otras especies. Hemos incluido el lenguado, es un ceviche muy bueno, el berrugate, un poquito más costoso que el dorado y es muy exquisito. Estos tres productos son los que hemos utilizado para mantener los ceviches de pescado. Por la conservación de la naturaleza, utilizan otras especies alternativas que son igual de deliciosas como el bagre, el dorado y lenguado, que son especies alternativas. Los conservacionistas dicen que todos podemos contribuir a preservar estas especies del tiburón, pues en la cadena alimenticia los seres humanos somos los únicos que decidimos conscientemente qué comer. Emilio Batista, TVN Noticias.